de la ciudad de México. Continuamos con el tema, mucha atención porque en este momento vamos a conocer detalles sobre el estado de salud del padre de esta señorita que fue asesinada en ese lugar. Él justamente fue trasladado a la emergencia del hospital San Juan de Dios. Vamos a establecer ya comunicación con Mabel Saucedo, quien está dando seguimiento a estos detalles. Mabel, buena tarde. Gracias compañeros y amigos televidentes. Y es que actualizando información luego de la tragedia que se resucitó en el lote 69, sector B de la colonia Guayabos, San Pedro Añapuc, Chinautla, en donde madre e hija fueron asesinadas a balazos y también un hombre, en este caso el padre y esposo de las víctimas, resultó herido. Es importante mencionar que inicialmente se habla entonces de la muerte de Idalia de Jesús con Cobar del CID de 38 años de edad y de su hija Darlene Johanna Pérez con Cobar de 13 años. En este ataque armado resultó herido el pariente de ellas, identificado como Benjamín Paz Méndez, de 54 años de edad. Él fue trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por los bomberos voluntarios y tenía tres heridas de bala en el abdomen y en las extremidades inferiores, ante lo cual en relación a la actualización de su estado, Claudia Benavente del Hospital General San Juan de Dios, nos amplía al respecto. Sí, pues se ingresó a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, Benjamín Paz, de 54 años. Él pasó a quirófano, él fue operado en el momento en que fue ingresado y ya salió, se encuentra estable y pues está siendo tratado por los médicos. ¿Se encuentra consciente? Así es, se encuentra consciente y está estable. Y es que en relación a este hecho armado, según la Policía Nacional Civil, en su primera línea de investigación, todo apunta a que se trató de un ataque directo en contra de la familia. En este caso específicamente se trató porque un hombre hace dos años, de nombre Walter, había amenazado de muerte a los padres de Darling, ya que este pretendía llevársela como como su cónyuge. Sin embargo, los padres se opusieron cuando ella tenía 11 años de edad. Ahora que tenía ella 13 años es lo que ellos deducen, ya que fue la única amenaza que tenían directa de muerte por parte de este hombre de nombre Walter, ante lo cual es información entonces que continúa en desarrollo. El Ministerio Público continúa realizando las investigaciones debidas a este caso y por el momento entonces sí se establece entonces la muerte de madre e hija y afortunadamente este hombre de 54 años de edad que aparentemente es el padre que se hizo cargo de la pequeña, no es padre de sangre, pero sí quien se hizo cargo de la pequeña hace algún tiempo según han indicado también algunos vecinos de este sector. Otra importante información en relación a este caso es de que el hermano de la víctima menor fue quien los identificó hijo también de la mujer adulta, quien indicó específicamente que él no vive con ellos, pero al momento de llegar fue que se da cuenta de esta situación, situación que pasó a eso de las 2 de la mañana, de la madrugada y por esta razón no hubo ninguna persona que estuviera presente al momento de este caso. Así que el caso continúa en investigación por parte de las autoridades, afortunadamente el hombre Benjamín Paz se mantiene en estado estable en el hospital general San Juan de Dios. En cámara Mauricio Soto, retornamos al estudio principal. La declaración de este hombre definitivamente podría ser determinante para entender qué fue lo que ocurrió con este caso y definitivamente también capturar al responsable de la barbarie. Con esta información le invitamos a que siga nuestra sintonía, momento de la pausa, volvemos en breve, somos TN Noticias.